Frenazo en la venta de coches tras un prometedor arranque de año. Las ventas de turismo y todoterrenos en Jaén en abril, influido en parte por la celebración de la Semana Santa, cayeron un casi 18% con respecto al mismo mes del año anterior, 499 en lugar de 608. La disminución es mayor en el caso de los particulares, que adquirieron 403 vehículos, por 96 de la empresa. La caída es mayor que en el resto de Andalucía y frena la tendencia de un buen inicio de año. De hecho, el acumulado de los cuatro primeros meses sigue siendo positivo para la provincia jiennense, con un aumento del 1,12%. En Jaén han alcanzado un volumen de 2.266 unidades, según un informe publicado por las asociaciones de fabricantes, de concesionarios y de vendedores.